Me voy a meter al agua, me voy a meter al agua porque se me va a ir No, 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 se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir Estoy demasiado caliente ya, boludo Una calentura bárbara ¡Qué pique! ¡Qué pique! ¡Qué pique! ¡Qué pique! ¡Qué oponente vos! ¡Bueno, mirá, mirá! ¡Uh! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Tranquil! ¡Se gana el palo, mírana! ¡No, no! ¡Tranquil, tranquilo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El palo no, acá ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué linda No, 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 no No te puedo creer Qué linda tornasol Qué linda tornasol Felicitaciones Carlos Qué linda tornasol En la orilla se fue Terminó ganando Esa está buena Bien Renzo, bien Renzo Veníte al medio Veníte al medio Veníte al medio Se estancan ahí Ahí, ahí peleale ahí Qué divino Ahí pinchó Uy, agarró para allá Para la izquierda Se te fue para la izquierda Veníte para acá Veníte para acá Pasá para este lado Que está loca Se viene A ver Renzo A ver si se le acaba Mirá qué buena Qué linda Qué linda Vájá 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 Renzo Cómo estás pasando Excelente Excelente Tremenda pesca Tremenda pesca Impresionante Miren lo que es esto Hermosa tornasol Colores divinos Es que no hay sol Para que resalten los colores Salado Un porte muy lindo Lindas peleas, ¿no? Hermosa pelea Qué hermoso lugar, gente Bueno, ¿va para el agua como siempre? Va para el agua Va para el agua Vaya a crecer Hermosa Qué linda, felicitaciones Impresionante Se va Se va Se va Sin mojarme Sin mojarme Uuuuuh Ya se va sin mojarme Vamos 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 arriba Vamos Vamos arriba Vení mal No se me puede ir O Se me fueron dos Y ya me estoy amargando No, tranqui No me estoy amargando Si, porque se me fueron dos buenas La tercera es la vencida De las vencidas De la postacuba Se me fue otra vez No No, viene muerta Viene muerta Al ser muy playo acá Está fulero eso Si, si, tranqui Ahí, a la izquierda Bien Vamos 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 Bueno Va Va Casi me pego un lindo porrazo ahí Caminando para atrás No le quería aflojar tensión Me ve que lindo Hermosa Hermosa Lindo tamaño de la bolera Hermosa Bueno, ya se va Ya se va Y seguimos Y seguimos Va, vale Lo le aflojamos, ¿no? Y para tomar impulso A ver si En vivo En vivo En vivo Doblete Doblete en vivo Doblete en vivo Doblete en vivo Bien Andate ¿Dónde la sacás acá? ¿Derecho? Ahí derecho, sí Sí, sí Maniobrá la lancha como pueda Bien, Santino Torna, torna Linda, linda, linda Tranqui, tranqui Ay, las ramas Ay, las ramas ¿Qué puedo creer? Por ese lámpara Bien, Santino Bien, Santino Que linda Torna, loco Linda, torna Linda, torna Linda, torna Linda, torna Papá Vamos, loco Vamos Que torna vos Renzo Renzo acaba de pinchar otra Renzo acaba de pinchar otra Allá está Santino Santino Levantala Doblete, doblete Doblete Ahí, ahí Oh, qué linda Papá Qué linda Ojo No, qué divina Bien, Renzo Qué divina No, no Lo que es esto Despacio, despacio Ahí Bien Qué doblete Qué doblete Qué doblete Imponente Imponente Qué hermoso Qué hermoso Mirá eso Mirá eso Qué locura Bueno, gente Acá estamos haciendo La foto del doblete Acá está Santino Mostrá acá Santino Miren qué hermoso Ejemplar Soñado Y acá está Renzo Mostrálo ahí, Renzo Tremenda Telerida Doblete, gente En vivo Renzo, Santino Felicitaciones Y al agua Y al agua, gente Guapo Bueno Se va la devolución Del hermoso Doblete Hermoso Doblete A ver Santino Tremenda un lápito Qué precioso Qué hermoso Qué precioso Soñá Mirá el solcito Está pegando Ahora Hermoso Felicitaciones Renzo Estás pegando Bueno, de lejito Porque ahí está Estás pegando Vamos a baldear Che, Carlito Qué privilegio Tenemos estar en Uruguay La verdad que sí Que tenés estos ejemplares Cada lugarcito Tenemos acá Qué divino Allá va Renzo Está pegando Está pegando Andá, andá, andá Andá Qué cosita Bueno, va, eh Dale, dale Pará, pará Perdón, perdón Empujará Está playito Está re playito Dale un toque más ahí Ahí Renzo le da Uy, qué rango Va Otro lado, compañera Qué divino Eso Vamos Vamos Andá, seguimos Seguimos Qué lindo No, no, no Tranqui, tranqui Disfrutala, disfrutala Muy buena Me voy a meter al agua Me voy a meter al agua Porque se me va a ir No, no, no Se me va a ir Se me va a ir Estoy demasiado caliente ya, boludo Una calentura bárbara Qué divino Dale un bogas Dale un bogas Tomá Uh, dale, dale, dale No, no, no No, lo que es eso Pará, pará Lo que es eso Aguantala, no se lo ponga Aguantala porque es grande No, lo que es eso No, no, no Aguantala porque es grande Ahí, ahí Ahí Está pena de la boca A ver, a ver si podés Ahí Sí, sí, sí ¡Woooh! ¡Felicitaciones, Carlitos! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Woooh! Había que insistir No, no, había que insistir No, no, no ¡Qué divino! Lo sacás y no moran 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 Qué divino Sí, divino Mirá esto Guarda la cabeza ¡Ay! ¡Ah! ¡Poco que están en pata, eh! Acá Santino Santino acaba de pinchar otra en vivo Es el quinto doblete en vivo Vamos a ver ahí Hermosa lagunera, oh Hermosa, hermosa lagunera Ya está Está la otra Ya la estamos para devolver Doblete en vivo Felicitaciones, Santino Vamos arriba Bueno, nos vamos con la devolución, compañero Vamos arriba Hermosa, hermosísima tornasol Mostrále ahí se va Miren esto, gente Impresionante Felicitaciones Bueno Gente, el quinto doblete Pescar y devolver Quinto doblete en esta salida Tenemos que cuidar Vamos arriba Hermoso que tenemos en Uruguay Vamos arriba La pesca hermosa Miren los animales Oh, la locura La locura a estos animales Eso, eso, eso Qué divino Pasito, pasito Vamos Bien, Carlito Vamos Felicitaciones Vamos Vamos, brajo Eso